¿Es cierto que Finlandia acaba de autorizar la entrada de tropas del bloque de la OTAN, sobre todo tropas estadounidenses, a su territorio para vigilar y cuidar su frontera con Rusia? Pues esta noticia se las voy a mencionar a fondo a continuación, peregrinos, pero les adelanto que todo esto forma parte de todo un plan finlandés, ahora que es nuevo miembro del bloque de la OTAN desde el año pasado, para enfrentarse a cualquier amenaza que suponga compartir la frontera más grande de toda Europa con Rusia, pero también estaremos hablando del hecho de que un informe de la inteligencia de Lituania sugiere que Rusia, con los ingresos de su petróleo y de gas natural en exportación para todo el mundo, aún puede mantener este ritmo de conflicto en contra de Ucrania por lo menos otros dos años, es decir, que Lituania piensa que si Occidente quiere que el hartazgo en la sociedad rusa llegue, tiene que aguantar por lo menos apoyando Ucrania otros dos años, como mínimo peregrinos, y por supuesto que estaremos también abordando el tema de que Alemania y Noruega conjuntamente están analizando seriamente la posibilidad de desarrollar un misil antivoke supersónico, sobre todo para hacerle frente al desarrollo que aparentemente va muy avanzado en Rusia, de armas hipersónicas y supersónicas, ¿lograrán los alemanes tener la misma tecnología supersónica que los rusos? Pues abróchense los cinturones peregrinos y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video para hablar de que Finlandia va a albergar una nueva unidad de comando terrestre de la Alianza Militar de la OTAN, según el ministro de la Defensa finlandesa, Antti Hakkanen. Es importantísima esta noticia, peregrinos, porque estamos hablando de que Finlandia, tras décadas y décadas de no alineación militar, es decir, de ser un país neutral, hoy en día ya tomó partido a favor de la OTAN y en contra de Rusia, tradicional e históricamente Finlandia y también Suecia, los dos nuevos miembros del bloque de la OTAN habían sido países neutrales, no querían meterse en contra de algún bando y tampoco querían formar parte de otro, ellos siempre se mantuvieron neutrales en la región del norte de la tierra. Pero precisamente después de que Putin decidiera invadir el territorio ucraniano a gran escala, estos dos países nórdicos dijeron no nos va a pasar lo de Ucrania, y entonces empezaron a acelerar y formalizar sus peticiones para entrar a la OTAN. ¿Y qué pasó peregrinos? Pues ya lo saben, Suecia y Finlandia son nuevos países del bloque de la OTAN, y Finlandia es tal vez el país superando a Suecia que más se está moviendo para dejar entrar tropas y poderío militar de la OTAN a su territorio para vigilar a la frontera rusa. ¿Por qué peregrinos? Pues porque nada más y nada menos que Finlandia es el país europeo que comparte la frontera más grande con Rusia, es decir, la amenaza que sienten los finlandeses para con los rusos es muchísima, por eso no tardaron en ingresar al bloque de la OTAN. Todos los estados miembros de la OTAN han dado su consentimiento político a los objetivos clave militares de Finlandia desde su integración a la OTAN, y es que hemos hablado del tema de que Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia, es decir, todos los países del noroeste de Europa, cercanos a Bielorrusia y Rusia, quieren armarse hasta los dientes peregrinos, quieren inclusive ojivas nucleares estadounidenses para disuadir cualquier intención de Rusia de invadir alguno de estos territorios, pues si no es que el país que más está pujando para que Estados Unidos apruebe el envío de tropas y de poderío militar a su territorio es precisamente Finlandia, que repito, virguinos, tal vez Finlandia y Polonia, ambos países, son los que llevan la delantera en albergar más tropas, más poderío militar, e inclusive que están presionando a Estados Unidos para que despliegue ojivas nucleares estadounidenses en el territorio polaco y finlandés para disuadir a Putin, pues precisamente todos los miembros de la OTAN han dado luz verde a todos estos planes militares e inclusive nucleares por parte de Finlandia. Finlandia entonces alojará de forma oficial un comando de la OTAN y habrá presencia de fuerzas terrestres extranjeras en el país. La tarea del comando finlandés de la OTAN será dirigir las operaciones de guerra terrestre en el norte de Europa y Escandinavia. Hakanen, el ministro de la defensa de Finlandia, no reveló la ubicación exacta del comando ni la cantidad de tropas de la OTAN que se desplegarán en Finlandia, ya que la planificación de todo esto aún está siendo fríamente detallada y calculada, pero se espera peregrinos que en los próximos meses ya veamos muchísimas tropas y muchísimo poderío militar sobre todo estadounidense en la frontera de Finlandia con Rusia, algo que créanmelo y ustedes ya seguramente se lo imaginarán, no le hace nada de gracia a Putin. En la nueva estructura del comando de la OTAN, todos los países nórdicos estarán bajo el comando conjunto de fuerzas Norfolk con base en Estados Unidos y orientado a la defensa del Atlántico Norte en lugar de estar bajo el comando Brunzum, que está orientado al este en el norte de Europa y que tiene su base en los Países Bajos. Obviamente esta decisión de Finlandia de permitir la entrada e inclusive pedir la entrada de poderío militar y tropas, sobre todo de Estados Unidos a su territorio, va a fortalecer la seguridad no solamente de Finlandia, sino de toda Europa del Este, que créanme que están muy temerosos de que Putin se atreva a invadirlos, esto para presionar a la OTAN para que ya no siga apoyando militar y económicamente Ucrania. Además recuerden el informe bastante, diría yo, catastrófico que presentó el periódico británico The Financial Times, en donde afirmaba que la OTAN en estos momentos en Europa del Este solo tenían el 15%, escuchen bien, el 15% del 100% que pudieran tener de sistemas de defensa aérea para detener un posible ataque masivo por parte de Putin y el ejército ruso, es decir, la OTAN no está preparada realmente para defender a su flanco oriental, es decir, a Europa del Este de cualquier intervención o intento de invasión por parte de Putin, pues ya están en marcha todos los planes para cambiar esto y una pieza clave es obviamente Finlandia con su frontera gigantesca con los rusos. Pero ustedes que piensan peregrinos, ¿realmente creen que Finlandia pueda presionar a tal grado a Estados Unidos para que el tío Sam apruebe el despliegue de ojivas nucleares estadounidenses en el territorio finlandés e inclusive en el territorio polaco? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes realmente creen que Estados Unidos tenga la fuerza militar y el coraje suficiente para defender a todos estos países de Europa del Este y todos los países nórdicos de las garras del oso ruso? ¿Qué pasará en el futuro peregrinos? ¿Invadirá Putin a estos países europeos miembros de la OTAN? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que los precios altos del petróleo, la evasión de sanciones y la inversión estatal están proporcionando a Rusia suficientes recursos para continuar su invasión a Ucrania con la misma intensidad durante por lo menos dos años más según las agencias de inteligencia de Lituania. Rusia reforzó y fortaleció su ejército en Ucrania en el 2023 y está en camino a expandir sus capacidades militares a lo largo de su frontera con la OTAN incluyendo contra Finlandia. Esta noticia tiene que ver con la anterior peregrinos, tiene que ver mucho porque Putin al parecer y según estos informes de agencias de inteligencia de Lituania que son muy buenas peregrinos, dicen estos informes que Putin pudiera continuar en el mismo grado de intensidad su invasión a Ucrania por lo menos dos años más. Esto gracias a las maniobras que ha hecho el ejército ruso para evadir sanciones occidentales pero también a todo el gasto descomunal que está haciendo el Estado ruso en toda la industria militar. Recuerden que se dice y es cierto que la economía rusa está creciendo como la espuma, que se está yendo hacia arriba como nadie lo esperaba y es cierto peregrinos, aquí lo que hay que matizar y dejar bien en claro que esto está ocurriendo por la inversión del Estado ruso en la industria militar que está creando muchos nuevos puestos de trabajo y que está pagando muy bien. Aquí el problema es que esta economía de guerra en Rusia no puede ser infinita y a esto le está apostando Occidente a que la decadencia económica y el gasto militar en Rusia decaiga y pierda su invasión a Ucrania. Pero como ya los dijeron las agencias de inteligencia de Lituania, esto podría continuar por lo menos dos años más a esta intensidad. Rusia está aprendiendo lecciones y mejorando su efectividad en combate según este informe de las agencias de inteligencia de Lituania. El informe conjunto fue realizado por el Departamento de Seguridad del Estado y el Servicio de Inteligencia y Seguridad de Defensa bajo el Ministerio de la Defensa Nacional de Lituania. El ministro de Defensa de Rusia dijo que el país ha fortalecido sus esfuerzos militares en el norte y en el este en respuesta al aumento de las fuerzas de la OTAN en sus fronteras. Y es que, aunque Rusia está invirtiendo muchísimo para su invasión a Ucrania, también lo está haciendo para reclutar a más fuerzas militares y desplegarlas precisamente en las nuevas fronteras que tiene Rusia con la OTAN, precisamente la frontera con Finlandia. ¿Recuerdan que en la noticia anterior yo les mencioné que la frontera de Finlandia con Rusia es la más larga de toda Europa? Pues ahora Rusia tiene un grave problema porque para disuadir a Finlandia y a la OTAN tiene que enviar un montón de tropas a su frontera con Finlandia. Eso significa más gasto, más recurso y más esfuerzos para la economía rusa. Por eso les digo, pero irinos, que la OTAN de alguna u otra forma, de forma directa o indirecta, le están apostando al desgaste ruso a que ya no tenga Putin dinero para seguir financiando su invasión. Aquí el problema es que la OTAN y Ucrania logren resistir dos años más, como se supone que van a durar los esfuerzos de Putin, según este informe de las agencias de inteligencia de Lituania. Lituania, que es vecina de Rusia y Bielorrusia, solía estar bajo el dominio de Rusia, pero ahora recordemos que es miembro de la OTAN y de la Unión Europea. La inteligencia rusa está impulsando esfuerzos para evadir las sanciones impulsadas a su industria de defensa tras la invasión a Ucrania. Además, Rusia está recibiendo poderío militar y municiones abiertamente de Irán y de Corea del Norte, pero recordemos que China, peregrinos, aunque no le envía poderío militar directamente a Rusia, sí están enviando tecnología de doble uso y semiconductores, es decir, chips inteligentes, que terminan finalmente apoyando muchísimo a la industria militar rusa para fabricar nuevos y mejores misiles y nuevos y mejores tanques de combate. Por eso Occidente, aunque China no está apoyando directamente con poderío militar a Rusia, le está acusando a China de estar apoyando al fin de cuentas a la invasión de Putin a los ucranianos. Desde que Rusia desplegó cabezas nucleares en Bielorrusia en 2023, ha estado construyendo infraestructura para su uso, que ese es otro gasto que tiene que tener en cuenta Putin. Las agencias de inteligencia rusas y Bielorrusas han aumentado sus esfuerzos para reclutar a ciudadanos de Lituania que cruzan la frontera y Lituania detuvo a varios ciudadanos en 2023 acusados de proporcionar datos a la inteligencia Bielorrusa a cambio de dinero. Además, peregrinos, Lituania también tiene otro frente en contra de China. ¿Por qué peregrinos? Pues porque en el año del 2021, Lituania dejó que Taiwán tuviera embajada oficial en el territorio de Lituania, lo que obviamente enfadó muchísimo al gigante asiático. Recordemos que para China, Taiwán forma parte de su territorio. ¿Qué hizo Lituania con esta movida? Pues reconocer que Taiwán no es parte de China. Ahora se dice que actores cibernéticos, es decir, hackers chinos, están trabajando arduamente para vulnerar todos los sistemas de defensa cibernética de Lituania para robar información clasificada, algo que hasta el momento ha logrado evitar con éxito la fuerza cibernética anti-hackers de Lituania. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen que Lituania corre un grave riesgo por todo esto que les acabo de mencionar? Y sobre todo, ¿qué opinan del informe de las agencias de seguridad e inteligencia de Lituania? ¿Ustedes creen realmente que Putin puede continuar con su invasión a Ucrania a este grado de intensidad por lo menos dos años más? ¿Será menos o será más peregrinos? ¿Qué piensan ustedes? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que Alemania y Noruega están pensando desarrollar conjuntamente un misil antibuque supersónico de largo alcance que se desplegaría en buques de guerra alemanes a partir del año del 2035. El Ministerio de la Defensa de Alemania encabezado por Boris Pistorius solicitó a la Comisión de Presupuestos del Bundestag del Parlamento alemán la aprobación de aproximadamente 652 millones de euros para el desarrollo de este misil supersónico de largo alcance. Noruega tomó la iniciativa en el proyecto llamado Tirfing y seleccionó a la empresa noruega Kongsver esto como contratista principal. recordemos que Rusia es toda una potencia en el desarrollo de misiles hipersónicos y supersónicos por eso miembros de la OTAN como Alemania están buscando desesperadamente y de forma rápida desarrollar este tipo de tecnología para la OTAN porque recordemos que los sistemas de defensa aérea que tiene la OTAN en estos momentos no pueden en teoría detener a estos misiles hipersónicos y supersónicos rusos pero obviamente peregrinos esto estaría cambiando conforme los países miembros de la OTAN comiencen a desarrollar este tipo de tecnología militar que ya cuenta Putin ustedes que piensan peregrinos lograrán Noruega y Alemania conformar el desarrollo exitoso de un nuevo misil de largo alcance supersónico antibuque capaz de competirle a los desarrollos de este tipo por parte de Putin y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima de Geopolítica